Con la promesa de tenerlo listo antes del 20 de agosto, los diputados de Morena se han volcado en la elaboración del plan de austeridad al que pretenden someter al Congreso capitalino luego de que este aumentó su gasto a cada legislatura, como informó ayer El Sol de México. En entrevista con este diario, la coordinadora de la próxima bancada de Morena en el Legislativo de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, detalló que están en un análisis de las unidades administrativas para determinar si son susceptibles de eliminación o no. Estamos en el análisis de toda la estructura administrativa que fueron creando para determinar cuáles no son necesarias, cuáles tienen duplicidades, de cuáles podemos prescindir. Esto esperamos tenerlo en muy poco tiempo, comentó la diputada electa por Iztapalapa. Asimismo se estudiará la reducción de sueldos de los directores de área y del personal de confianza, pues, dijo, hemos encontrado algunos salarios que nos parecen excesivos, y es que hay coordinadores de asesores y de áreas que ganan entre 70 y 80 y 2 mil pesos. Nadie va a ganar más que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que ganará 108 mil pesos, ni la jefa de gobierno, Claudia Saint-Brown, que ganará 80 mil pesos. Entonces vamos a trabajar sobre eso, dijo. Godoy echó por tierra los rumores de que Morena afectará los derechos laborales del personal de base, el personal de base de la hoy asamblea, y próximamente Congreso va a ser respetado, su antigüedad, todo, para que no haya inquietud, aclaró. No obstante, indicó, si serán revisados los contratos del personal de confianza y los de honorarios. ¿Qué es lo que se ha hecho? No obstante, no obstante, no obstante, no obstante.